Mi amor entero es de mi novia Puputito, sus piernas son como un par de palichitos, y cuando ganas de atrás se va a bailar. ¿Quién diría que el destino los volvería a unir de una sola parada? Parada deportiva, unidos por la playa y la pasión por los deportes. De lunes a viernes a las 2 de la tarde, aquí en Oromar Televisión, el canal oficial de la temporada.